hola a todos muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar para docentes número 2 construyendo la autonomía del estudiante el webinar de hoy está organizado por teach and mentor fish somos una organización benéfica educativa con sede en reino unido cuya misión es dotar a los jóvenes de las habilidades que necesitan para tener éxito en la educación en el trabajo y en la vida no voy a entrar en demasiados detalles por ahora pero tendremos muchas más oportunidades de saber más sobre nuestro trabajo y nuestros programas durante este web este webinar es la segunda parte de nuestra nueva serie de webinars cómo preparar a los estudiantes para el éxito si te gusta el webinar del día de hoy asegúrate de unirte a nosotros para el webinar número 3 generando ideas de negocios brillantes este tendrá lugar el martes 26 de octubre y habrá una repetición el jueves 28 de octubre ambos días a las 3 30 de la tarde hora centroamericana antes de empezar nos gustaría compartir con ustedes algunas reglas básicas y lineamientos para la sesión de hoy notarán que los micrófonos están en silencio esto porque puede que hayan sonidos de fondo que pueden interrumpir la sesión de hoy también no podemos hablar todos al mismo tiempo pero no se preocupen habrán muchas más oportunidades para interactuar con otros participantes y compartir sus ideas y sus aportes en algunos momentos de este webinar haremos preguntas las cuales podrás responder en el chat estas preguntas aparecerán en pantalla también invitaré a algunos de ustedes a que enciendan su audio y su vídeo y hablen con el resto del grupo bien estas fueron las reglas básicas para hoy ahora un poquito sobre mí yo sé que algunos de ustedes ya me conocen mi nombre es esther ribas y soy parte del equipo de teach me at the fish para centroamérica llevo un año trabajando en nuestro hermoso programa educativo el concurso escuela emprendedora el concurso escuela emprendedora da a los jóvenes la oportunidad de convertirse en emprendedores mientras están en la escuela planifican crean y dirigen un negocio real y en el proceso aprenden de negocios por supuesto pero también desarrollan una amplia gama de habilidades para la vida como la comunicación el trabajo en equipo mantenerse positivos resolución de problemas y liderazgo ahora creo que sería bueno que los que están aquí presentes pudieran presentarse nos encantaría saber de dónde nos acompañan el día de hoy para conocerles mejor pueden compartir su nombre el nombre de su centro educativo y el país de donde nos están sintonizando en momentos vamos a empezar a dar lectura a los comentarios en el chat siéntanse en la libertad de presentarse desde que algunos de ustedes ya los conozco ya nos conocemos algunos no pero la presentación es para que los demás que están en esta sesión de hoy puedan conocer la profesora berta lee bienvenida desde el instituto departamental de oriente las hermosas tierras de danlí a ver alguien más esta es una oportunidad que ustedes como docentes tienen para interactuar con otros docentes para conocerse un poco así que les invito a que a lo largo de esta sesión puedan compartir de qué centro educativo nos visitan de qué lugar del de la región y su nombre muy importante para que ellos puedan identificarlos si también nos gustaría saber si tienen pena de contestar eso qué es lo que más les gusta de ser docente nos gustaría leer sus respuestas en el chat yo sé que aquí hay docentes muy apasionados por lo que hacen si tienen una vocación hermosa pero eso lo sé yo este es el momento que ustedes puedan compartirlo en el chat a lo largo de la sesión de hoy estaremos dando lectura a esas respuestas así que empezamos primero veamos lo que vamos a cubrir el día de hoy la duración de este webinar está alrededor de hora y media así que entremos y veamos los objetivos de esta sesión el primero es introducir el concepto de autonomía como una habilidad vital esencial para que el juego para que los jóvenes la desarrollen segundo nos gustaría que exploramos juntos los beneficios de empoderar a los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje también nos gustaría escuchar nos gustaría discutir cómo el rol del docente necesita cambiar para que los estudiantes puedan desarrollar su capacidad de autonomía y se apropie de su aprendizaje y como punto número 4 queremos continuar preparando el escenario de toda la serie de webinars que se trata de preparar a los estudiantes para el éxito el resto de webinars de esta serie se tratará sobre cómo poner en práctica lo aprendido en el webinar 1 introducción en la mentalidad emprendedora y de crecimiento y el webinar de hoy construyendo la autonomía del estudiante a través de nuestro programa experiencia y concurso escuela emprendedor asegúrese de hacer un huequito en su apretada agenda para unirse a nosotros en los próximos cinco webinars de esta serie al finalizar el webinar de hoy compartiré con ustedes un enlace hacia una encuesta cuando ustedes completan la encuesta después del webinar podrán descargar un certificado de asistencia también compartiré con ustedes las diapositivas de la presentación y una lista de recursos útiles por correo electrónico después del webinar de hoy así que no se preocupen por apuntarlo todo les invito a que puedan tomar notas cuando formen parte de los grupos de discusión pequeños bien comencemos quiero empezar pidiéndoles que piensen en la pregunta que aparece en pantalla cuáles son las ventajas de dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para gestionar su propio aprendizaje porque creen que puede ser beneficioso que los estudiantes sean capaces de hacerse cargo de su propio aprendizaje les voy a dar un minuto para que lo piensen por favor escriban sus respuestas en el chat luego invitaré a uno de ustedes o dos a que puedan compartir sus ideas con el resto del grupo mientras piensan en esta pregunta que está en pantalla cuáles son las ventajas de dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para gestionar su aprendizaje mientras piensan esa respuesta iniciaremos mencionando una ventaja nosotros cuando los estudiantes toman control de su propio propio aprendizaje se sienten más implicados y motivados a aprender porque tienen el control y no se limitan a hacer lo que se les dice acabo de mencionar una de las ventajas de enseñarles a los estudiantes a desarrollar esa autonomía de su aprendizaje se sienten más implicados y motivados para aprender porque tienen el control y no se limitan a hacer únicamente lo que se les indica a ver ya puedo ver en el chat si profe en el y ríos qué pesar que su equipo está fallando el profesor óscar menciona facilita el aprendizaje muy bien eso es muy importante que facilita el aprendizaje vamos a ver alguien más quítense la pena está en esta sesión del día de hoy ustedes se van a sacar de ella el valor que ustedes inviertan en ella ese conocimiento esas experiencias que ustedes tienen como docentes que muchas veces han desarrollado estos temas sin haberse dado cuenta de ellos aquí sólo estamos poniendo los puntos y las comas del trabajo que ya han hecho la profesora nelly ríos son las pequeñas experiencias las que fortalecen el aprendizaje muy bien la profesora pastora garcía garcía son autodidactas correcto muy bien si alguien en este momento quisiera abrir su micrófono y dar una opinión es más que bienvenida generalmente pensamiento crítico correcto por ahí vamos por ahí vamos ok alguien más le gustaría participar igual gracias a los que se animaron a participar gracias por los aportes en el chat de verdad que van a ir amarrando con el resto del contenido que vamos a desarrollar ahorita así que con sus respuestas han ayudado a definir lo que es autonomía en pocas palabras es la capacidad de gestionar su propio aprendizaje imagina lo poderoso que puede ser esto cuando piensas en la autonomía en el contexto del aprendizaje de los estudiantes cuando los estudiantes tienen autonomía significa que están alimentados por su propia curiosidad y motivación intrínseca tienen sed de aprender más y hacerlo mejor cuando los estudiantes están empoderados de gestionar su propio aprendizaje de aprendizaje significa que usted como docente puede dar un paso atrás para guiar inspirar a animar a sus estudiantes dejando que ellos se hagan cargo de su propio viaje de aprendizaje para algunas personas esto puede parecer un gran cambio y no decimos que no lo sea y no decimos que sea un cambio que se produzca de la noche a la mañana pero ustedes mismos han demostrado con sus respuestas que es muy importante que los estudiantes tengan la capacidad de acción si queremos ayudarles a desarrollar su potencial ahora que estamos conectados con la ahora que estamos conectados con la idea de que los estudiantes gestionan su propio aprendizaje vamos a dividirlos en grupos pequeños para que puedan tener un debate con sus colegas en un momento vamos a dividirlos en estos grupos alrededor de siete personas cada uno tendrán 10 minutos para desarrollar esta actividad recapitulemos rápidamente cómo funcionan los grupos de discusión se les asignará un grupo de discusión pequeño y se les trasladará a esa sala automáticamente al final de la actividad serán trasladados de vuelta a esta sala principal en el grupo de discusión pequeño recuerda hacer clic en esos botones que ves en pantalla para encender tu micrófono y tu cámara si lo deseas y si tu conexión te lo permite puedes interactuar con otros colegas recuerda nuevamente sólo tendrás de este webinar lo que inviertas en él así que anímate a participar activamente este es un espacio seguro tenga en mente que no hay respuestas correctas o incorrectas es sólo una gran oportunidad para conectarse con otros docentes para compartir tus ideas tus experiencias tus comentarios si necesitas ayuda en el grupo de discusión pequeño haz clic en pedir ayuda y luego en invitar al anfitrión por favor solo haz clic en la opción si necesitan ayuda no queremos interrumpir sus interacciones después de recapitular cómo funcionan los grupos pequeños de discusión echémosle un vistazo a la actividad que vamos a desarrollar ustedes tendrán 10 minutos en la sala de grupos pequeños nos gustaría que eligieran una de estos dos temas para discutirlos el primero si todos tus alumnos gestionan su propio aprendizaje cómo cambia tu rol como docente este es el primer tema al analizar este nos gustaría que escribieran no menos de tres puntos principales tres puntos de cómo cambia el rol del docente número dos piensa y describe al menos tres técnicas eficaces que puedan ayudar a los estudiantes a gestionar su propio aprendizaje estas técnicas las podrás escribir y compartir con el resto del grupo recuerden y ponen 10 minutos para este debate y para elaborar sus respuestas así que por favor solo dediquen un minuto al principio para decidir cuál de estos dos temas van a abordar una vez que estén de regreso en la sala principal les invitaremos a compartir las percepciones e ideas que hayan surgido de su debate así que asegúrense de nombrar a alguien como la persona que preparará las notas del equipo si ustedes asistieron al webinar número uno ya conocen que al regresar a la sala principal unificamos todas sus ideas y opiniones en un solo documento para proceder a compartirlo con los demás así que asegúrense de nombrar a esa persona en los grupos de discusión pequeños nos vemos en 10 minutos bienvenidos a todo de vuelta espero que hayan disfrutado este tiempo para compartir ideas en grupos pequeños ahora tomémonos unos minutitos para compartir todos juntos lo que acaba de suceder quiero pedirles que los que anotaron los aportes de cada grupo de discusión escriban en el chat el grupo uno los tres puntos principales de su discusión y el grupo dos los tres puntos principales de su discusión asegúrense de mencionar pues de qué grupo son vamos a abrir el documento donde vamos a para compartirlo con todos y el grupo uno quienes integrarían quienes integran quienes están integrados Beatriz Belkin Marta Oscar Andrés 22 tercero y Oscar Rodríguez en el grupo dos Alicia Giselle Alicia Sanquinga Carolina Flores y Pastora García y se pueden se pueden decir si adelante adelante profe Giselle bueno del grupo dos somos del grupo dos y las compañeras dieron muy buenas ideas sobre cómo técnicas eficaces que puedan ayudar al estudiante a gestionar su propio aprendizaje esa fue la número dos escogimos nosotras y la profe Pastora cortó muchas ideas pero que verdad que tienen que ver con esto y las tres podemos reducirlas a tres que dice que lo importante enseñarle a él técnicas que el muchacho puede aprender técnicas para que pueda gestionar su propio aprendizaje por ejemplo que pueda enseñarle a leer que pueda hacer resúmenes que enseñarle cómo elaborar informes verdad puede ser virtuales o presenciales también motivarlo a ir a la lectura que pueda también conocer las herramientas tecnológicas y también verdad para que él no busque cualquier información que se le presenta a la primera y trabajar con eso que pueda discrepar de diferentes información que se le presenta sobre algo que investiga y también es muy importante involucrar al padre de familia verdad que él también lo apoye en su en su trabajo en su estudio estas fueron las que así como resumidas que nosotros podemos mencionar a ver voy a la velocidad de la luz escribiendo todo lo que me puede decir en primer lugar incentivar la lectura incentivar motivarlo motivarlo y si las compañeras me pueden ayudar si se me escapó algo a ver motivar motivarlo motivar a la lectura a la lectura así que pueda hacer resúmenes y resúmenes mostrarle cómo utilizar herramientas tecnológicas para que pueda investigar la información que se le presenta algo dijo de los padres de familia sí claro motivar al padre motivar motivar a los padres a apoyar a sus hijos perfecto bueno esa serie excelente muchas gracias ok alguien más del grupo a ver no sé si la profesora Beatriz veo que tiene su micrófono abierto no no disculpe se abrió ok ok entonces del grupo uno tenemos a Oscar Rodríguez Oscar Andrés Marta Hernández Belki Maradiaga quien quiere compartir profesor Oscar hola hola buenas tardes a todos chicas y chicos un placer saludarles excusando me creo con algunos verdad porque no estuve en el webinar anterior y con Alika externa bien pero estamos hasta bueno en tiempos difíciles porque estamos en este proceso de la revisión de expedientes con el tema de la graduación estábamos terminando también la supervisión de los proyectos y bueno un tremendo lío ahí con tanto ajetreo verdad no sé si a los demás compañeros si son de otros departamentos pero como nos enviaron un documento y tenemos que tener un proceso de evaluación para que usted lo sepa Alika estar en este proceso en el mes de octubre tenemos que tener evaluado cierto tipo o cierta cantidad de estudiantes algunos van a quedar para el mes de noviembre y otros van a quedar para diciembre enero y febrero entonces hay un trabajo bastante arduo verdad en la parte administrativa para uno ahí pero bien ahí estamos entonces la pregunta que tenía que ver en qué nos convertíamos nosotros o cómo era el rol del docente cuando los muchachos ya tenían alguna autonomía o se volvían autodidactas entonces nosotros en el grupo se dijo que bueno uno que los muchachos eran buenos porque adquirían sus propios conocimientos o saberes verdad y por tal razón los docentes nos convertíamos más en lo que éramos tutores asesores o que técnicamente lo que le llamamos facilitadores conocimiento facilitadores del proceso enseñanza o aprendizaje de acuerdo a los conceptos que se manejen entonces como tal entonces ya nosotros hablábamos también que ganábamos como docentes porque los jóvenes en esa capacidad que tienen de manejar algunas o la mayor parte de herramientas virtuales verdad entonces ellos nos generaban a nosotros también ese espacio de compartir esos saberes y por ejemplo hay sitios en las redes verdad que ellos las identifican más fácilmente y al compartirla con nosotros nosotros lográbamos también ventajas ahí porque podemos adquirir una forma de cómo visualizan ellos los conocimientos o los saberes y así también nosotros podemos aprender a usarlo con ellos mismos o sea que va en doble vía y bueno esto tiene que ver también con un concepto que se le llama el aula invertida donde realmente son los jóvenes los que van creando los saberes y nosotros solo vamos monitoreando y siendo los facilitadores de ellos en general pues esto fue lo que se dijo en el grupo gracias gracias profesor solo para que estar clara de que me quedó claro anote los estudiantes comparten herramientas y piensa pensamientos de cómo procesan los saberes y la técnica del aula invertida ¿se me quedó algo de fuera? no correcto correcto que nosotros también nos 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 generaba digamos también aprendizaje a nosotros como docentes ok y que genera aprendizaje para el docente y listo me gusta me gustan esas respuestas me gusta me gusta están bien estamos bien y como siempre a mí me encanta leer sus comentarios a nosotros nos encanta leer sus comentarios así que muchas gracias por compartir sus ideas y sus puntos sus experiencias que son muy importantes para nosotros y para otros docentes si ahorita no tuvieron la oportunidad de participar no se preocupen que ya a lo largo de la sesión habrá un poquito más de oportunidades para que se integren en esas actividades volviendo a la presentación la segunda pregunta que algunos de ustedes decidieron responder que se trataba al respecto de compartir técnicas para ayudar a los estudiantes a gestionar su propio aprendizaje nos lleva muy bien a la siguiente parte del webinar que es un segundo vamos a presentarles dos técnicas que pueden utilizar para construir la autonomía de sus estudiantes no quiero olvidar recordarles que escriban en el chat a medida vayamos desarrollando los temas sus brillantes ideas para recolectarlas y poder anotarlas en el documento que les compartiremos junto con la presentación por correo electrónico así podremos todos aprender de ellas y ponerlas en práctica con nuestros estudiantes volviendo a las dos técnicas esta es una de las técnicas que mencionamos se encuentra en primer lugar el seminario socrático vamos a poner un pequeño video que explica qué es un seminario socrático y cómo desarrollar uno de manera eficaz qué es el seminario socrático el seminario socrático es un diálogo colaborativo en torno a un texto valioso que permite la exploración profunda de las ideas y el crecimiento en habilidades intelectuales y sociales en las escuelas Pías de Argentina el seminario socrático se implementa ante la necesidad de desarrollar nuevos espacios en los que reforzaren nuestros alumnos las habilidades de lectura desarrollar su pensamiento y la expresión el calificativo de socrático alude a la mayéutica propuesta por Sócrates el maestro que por medio de preguntas ayudaba a sus discípulos a dar a luz el conocimiento son los alumnos quienes tienen la palabra y se convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje trabajan conjuntamente para desentrañar el contenido de un texto por lo que la dinámica supone la interacción solidaria y no la discusión o el debate para imponer el propio parecer que yo más valoro del seminario socrático es que me enseñó a hacer una cosa muy valiosa que es pensar pensar de una forma distinta porque es pensar en comunidad no solo en comunidad con mis pares sino en comunidad con estos autores tan conocidos y tan clásicos de toda la humanidad ¿qué se busca? el desarrollo intelectual posibilitado a través del pensamiento crítico el análisis la síntesis y la evaluación de ideas y conceptos el desarrollo de habilidades sociales que se potencia a partir de la capacidad de expresarse y escuchar a los demás y la participación en el patrimonio cultural por medio del contacto directo con obras y autores destacados los alumnos deben llegar a la clase habiendo leído y trabajado de manera individual el texto para que el diálogo sea rico y ordenado el grupo de alumnos se divide cada clase en dos de acuerdo a criterios aleatorios y siempre cambiantes un grupo trabaja activamente en desentrañar el sentido del texto y el otro permanece en silencio observando registrando y evaluando el desempeño de sus compañeros sobre todo lo más importante que nos enseña es aprender a dialogar y discutir con nuestros compañeros que es una actividad que no se ve en otros espacios y que nos ayuda a desarrollarla para ejercitarla durante toda nuestra vida yo considero que para encontrar la verdad hace falta debatir en buena fe ¿qué leemos? en esta era digital se busca el contacto con el objeto libro los textos elegidos responden a diversas variedades textuales poesías ensayos cuentos y novelas los alumnos entran en diálogo con la herencia cultural occidental a través de la lectura y el diálogo de textos auténticos de diversos autores como Chesterton Castellani Platón Aristóteles Camus Marx Nietzsche Newman Marechal Tolkien Descartes entre muchos otros lo que más rescato y valoro del seminario socrático es sobre todo el contacto directo con textos complejos no leemos interpretaciones ni resúmenes sino que tratamos directamente con aquello que escribe el autor ¿qué logramos? logramos que los alumnos sean los protagonistas de sus procesos de aprendizaje se sientan capaces de pensar por sí mismos se hagan las preguntas fundamentales de todo hombre ¿quién soy? ¿qué es la buena vida? ¿qué es la verdad? ¿y qué es la felicidad? desarrollen el pensamiento riguroso se conozcan a sí mismos y unos a otros aceptando la diversidad de opiniones de las muchas cosas que me enseñó el seminario socrático yo valoro dos habilidades primero a expresar mis ideas claramente y segundo a escuchar lo que hace es potenciar mis propios pensamientos y hacerme sentir como que estoy en comunión con ellos el seminario socrático permite a los niños y a los jóvenes entrar en contacto con los grandes textos de la historia del pensamiento occidental descubriendo en ellos los cuestionamientos perennes del corazón humano para convertirse en interlocutores idóneos en el diálogo de la cultura Listo ¿qué les pareció? En Teachingment to Fish pensamos que es una técnica muy eficaz para que los alumnos tomen rienda de su clase un formato de debate como este puede ayudar a los estudiantes a desarrollar y profundizar en su pensamiento crítico que lo mencionaban anteriormente su capacidad de escuchar y su capacidad de comunicación todas ellas son habilidades realmente importantes que los estudiantes necesitan para tener éxito en la escuela y más adelante en la vida recuerda que cuando mejor prepares te prepares tú y tus alumnos más provecho de esta técnica sacanal como profesor como docente planifica alguna de estas preguntas para iniciar el debate y luego los estudiantes deben tomar control haciendo sus propias preguntas entre sí tú como docente inicias el debate y ellos proceden a liderar la discusión preguntando entre sí diferentes preguntas en el video también se mencionaba la creación de una rúbrica para ayudar a los estudiantes a dar retroalimentación constructiva a sus compañeros aquí hay un ejemplo en pantalla y al final compartiremos enlaces más útiles a través de un correo electrónico de seguimiento un par de cosas a tener en cuenta número uno tener claras las funciones y expectativas de los alumnos del círculo interno y las funciones de los alumnos del círculo externo siempre 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 anima a los estudiantes a ser educados respetuosos aún al hacer las críticas a los que se encuentran en el círculo interno además de hacer de hacer que los estudiantes reflexionen sobre el desempeño de sus compañeros en el seminario también te animamos a que cada estudiante comparta una reflexión escrita al final ya que esta reflexión puede ayudar a que los estudiantes saquen más provecho de esta experiencia ahora te preguntarás cómo puedes introducir este tema a tu clase y cuándo sería un buen momento para utilizar una técnica como esta les vamos a dar un ejemplo utilizando el tema de responsabilidad social empresarial que trata sobre el compromiso de las empresas de llevar a cabo negocios de forma ética y sostenible la responsabilidad social de las empresas es un concepto amplio que abarca casi todo lo que hace una empresa desde los derechos humanos hasta la sostenibilidad ambiental por lo que es un tema para que tus estudiantes se adentren en él como se explicaba en el video antes de la clase tendrás que proporcionar a tus alumnos algunos textos sobre el tema en la pantalla verás algunos enlaces artículos que tienen algunos argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social empresarial desafortunadamente no tenemos tiempo para verlos todos pero recuerda que compartiremos esta diapositiva después de la sesión de hoy para que puedas echarles un vistazo en tu tiempo libre y que puedas ver los artículos a tu propio ritmo para llevar esta actividad a tus lecciones y verás cómo los estudiantes reaccionan e interactúan entre ellos a continuación abordaremos este tema como ejemplo para describir cómo puedes aplicar esta técnica a tu realidad tendrás que preparar algunas preguntas que inviten a la reflexión para iniciar el debate aquí tienes algunos ejemplos de este tema primero ¿qué significa la responsabilidad social de las empresas? ¿qué significa lo contrario? este tipo de preguntas ayuda a comprender los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema y comprobar su comprensión de textos recuerda tu rol es iniciar la conversación podemos hacer esto con estas preguntas después podemos continuar con ¿qué es más importante? ¿que las empresas obtengan beneficios o que sea una fuerza positiva en la sociedad? ¿y por qué? a primera vista parece una pregunta cerrada pero hay muchas posiciones diferentes que los estudiantes pueden adoptar y esto llevará a que la conversación se extienda también se les puede preguntar ¿cuáles son algunas de las posibles implicaciones de que las empresas operen de forma poco ética? ¿qué pruebas de los textos apoyan esta afirmación? Animate recuérdale a los alumnos a respaldar sus afirmaciones u opiniones con hechos y la última pregunta sería recuerden estos solo son ejemplos ¿a quién deben rendir cuenta las empresas? este tipo de preguntas abiertas permite que los estudiantes lleven el debate a diferentes direcciones pueden responder que las empresas son responsables ante sus empleados sus accionistas sus clientes o su comunidad en general una vez que los estudiantes se hayan familiarizados y se sientan cómodos con la realización de un seminario socrático de esta manera puede llevar la conversación al siguiente nivel animando a los estudiantes a leer el texto o los textos antes de clase y a idear sus propias preguntas de debate sobre el tema de modo que tengan aún más autonomía sobre la dirección que el debate va a tomar este es sólo un ejemplo de cómo utilizar la técnica del seminario socrático para profundizar en un tema relacionado con la empresa de forma dirigida por los estudiantes pero por supuesto se puede aplicar esta técnica en todo tipo de temas o clases antes de seguir adelante me gustaría preguntar y que participen en el chat cómo ven que esto funcione con sus estudiantes siéntanse libre de compartir sus ideas si les resuena si no les resuena cómo ven posible que esto funcione con sus estudiantes en esta sesión me acompaña Verónica que también nos acompaña desde Nicaragua que nos está ayudando con el chat así que yo sé que ella está muy al pendiente de esas respuestas ¿cómo ven cómo ven que esto funciona con sus alumnos será posible abre el micrófono adelante profesor si mire ve que yo a veces no me puedo quedar callado cuando hay oportunidades de este tipo porque quizás ustedes también son agentes de que nos pueden llevar estos mensajes ¿verdad? mire aquí están los compañeros y creo que algunos de ellos o la mayoría no me va a dejar mentir fíjense que es pero muy muy atinado realmente digamos esta técnica ¿verdad? para crear lo que yo considero y creo que todo lo que es el pensamiento crítico que debe de ya ser parte de la vida de un joven en estas a estas alturas de tiempo en que estamos si lo vemos en la línea de tiempo que la Biblia nos pone estamos en tiempos difíciles y la gente debe tener la capacidad de poder discernir bien entre una cosa y otra digamos entonces bueno volviendo a la parte educativa mire que si nosotros revisamos y voy a hablar por ejemplo de los bachilleratos técnicos profesionales esta partecita si se ha coartado un poco y lo que pasa es que nosotros hacemos las adecuaciones curriculares pero si están muy encerradas en ciertos aspectos casi como que fuéramos y hubiésemos retornado a lo que era la educación bancaria entonces esta propuesta que se maneja aquí y que me parece muy pertinente sería interesante ¿verdad? ya como oficializarla aunque yo le puedo asegurar que muchos lo hacemos de manera expedita y aún contradiciendo un poco lo que está escrito en nuestros currículos ¿verdad? pero sí creo que es muy pertinente y sería excelente realmente al final y al cabo lo que ocupamos son estudiantes que luego se vuelvan profesionales y personas de bien con un alto o una alta capacidad para tomar decisiones en el bien de ellos mismos su familia y por consiguiente del país creo que eso es lo que yo podría decir excelente muy completo muchas gracias muy interesante lo que dijo el profesor Oscar alguien está de acuerdo si les da pena abrir el micrófono nuevamente lo pueden poner en el chat o si su conexión no nos permite lo pueden escribir en el chat el profesor Oscar André es posible y me gustaría implementarla la profesora Beatriz me parece excelente ya que los estudiantes pueden participar activamente correcto si les parece y como lo mencionaba el profesor Oscar es enseñarles pensamiento crítico vamos a estar abordando en unos minutos una segunda técnica que sé que les va a gustar muchísimo pero pensando en que los estudiantes se apropien en su aprendizaje y asuman el papel activo nos encantaría contarles un poquito sobre lo que es el concurso Escuela Emprendedora es nuestro programa que galardona el aprendizaje experiencial el concurso Escuela Emprendedora consiste en fomentar la autonomía de los estudiantes ya que son ellos que toman la iniciativa liderazgo y emprenden un viaje de emprendimiento en la vida real desde la creación de su propia idea de negocios la redacción de un plan de negocios el lanzamiento de su negocio y la venta de productos o servicios reales a personas reales nuestros recursos educativos les ayudarán a guiar a sus alumnos durante todo este proceso formar parte de una empresa escolar es una plataforma fantástica para dar a los jóvenes la oportunidad de tomar iniciativa en todos los ámbitos de la planificación y la gestión de una empresa en la vida real aprovechamos la oportunidad para enfatizar que se trata de vender productos o servicios reales a personas reales en el mundo real les invitamos a conocer más de nuestro programa educativo el concurso escuela emprendedora visitando el sitio web concursoescualemprendedora punto org ahora voy a presentar la otra técnica de enseñanza que pueden utilizar para construir la autonomía de los estudiantes que se llama tiempo de curiosidad la actividad de tiempo de curiosidad es para que los estudiantes tengan una verdadera oportunidad de profundizar en un tema o un proyecto de clase es la oportunidad para que ellos realicen preguntas que siempre se han preguntado a sí mismos o que nunca han tenido la oportunidad dentro de lo académico de hacer a otros como mencionaba el profesor esta es una práctica importante ya que el aprendizaje necesita una pequeña combinación de curiosidad individual y parte de un proceso colaborativo cuando el docente es el que está dirigiendo constantemente hacia dónde va el aprendizaje lo dirige desde el punto de vista de su propia curiosidad la práctica tiempo de curiosidad desarrolla confianza en el estudiante a preguntar cualquier tipo de pregunta y es la oportunidad de hacer preguntas de las cuales tenga o no tenga curiosidad y se preguntarán cómo hacemos esto el primer paso introduce el tema del cual vas a hablar puede ser una imagen o un tema o algún punto de discusión invítalos a que hagan la mayor cantidad de preguntas posibles relacionadas al tema reforzando que no hay preguntas muy alejadas al tema o muy obvias aclárales el tipo de pregunta que pueden hacer ya sea preguntas para aclarar preguntas para profundizar siempre relacionadas al tema que introdujiste preguntas del porqué de las cosas o el cómo dales dales tiempo para que escriban sus propias preguntas de manera individual esto podría tomarles alrededor de cinco minutos luego abre el espacio para que ellos puedan definir esas preguntas entre sí si lo consideras productivo puedes colocarlos en grupos más pequeños esto ayudará a que puedan refinar esas preguntas pídeles que piensen en el tipo de preguntas que han realizado si son abiertas o son cerradas esto se hace explicándoles que no se les juzgará por la pregunta sino que se quiere que ellos piensen cómo se hacen las preguntas pregúntales de todas las preguntas que han generado si al finalizar el tema sólo pudiesen tener respuesta a una de ellas a cuál sería de esta manera ellos empiezan a apropiar su aprendizaje y a tener un poco de dirección hacia dónde su aprendizaje está yendo esto también te ayuda como docente a conocer lo que en realidad ellos están pensando con este enfoque evitarás lo que a menudo hace que un estudiante sea reacio a una a hacer preguntas el miedo que se rían de él o que lo consideren que es una persona que copia las ideas de otro ten en cuenta que las preguntas suelen parecer un poco irrisorias en algún punto hacer la pregunta correcta es una habilidad importante en cualquier carrera ahora bien ¿qué te pareció esta actividad? ¿qué es lo que que te ha parecido más interesante o emocionante? no dudes en compartir tus opiniones en el chat o pedir la palabra esta técnica puede utilizarse de muchas maneras por ejemplo en relación al programa concurso escuela emprendedora si tú o tus estudiantes no han participado nunca en el programa prueba esta técnica cuando les presentes el programa por primera vez o si ya has participado en el programa anteriormente puedes probar esta técnica cuando introduzcas una versión nueva o más avanzada de un concepto empresarial por ejemplo el marketing o los registros financieros ya nos acercamos al final de la sesión del día de hoy así que me gustaría hacer esa pregunta que ven en pantalla que puedan reflexionar por ella y nos puedan responder ¿qué es lo que vas a hacer con el aprendizaje que has obtenido el día de hoy? ¿qué es lo que vas a hacer ahora con lo que has aprendido el día de hoy? nuevamente pueden compartirlo en el chat pueden compartirlo abriendo su micrófono solicitando la palabra ¿lo encontraron útil? ¿lo encontraron valioso? ¿qué van a hacer con lo que han aprendido el día de hoy? esto es muy bueno que ustedes puedan ver a medida que ustedes vayan poco a poco implementando con sus estudiantes ustedes van a poder ver cómo la mentalidad de ellos va creciendo hablamos en el webinar uno de una mentalidad de crecimiento y una mentalidad de emprendimiento ponerlo en práctica y compartirlo e implementarlo con los estudiantes a medida que ustedes lo vayan implementando ustedes van a poder lo que decían también en los grupos de discusión obtener aprendizaje de ellos lo más interesante de esta segunda técnica es cómo ustedes ahora tienen una herramienta para saber qué están pensando ellos que es algo que muchas veces se han preguntado pues al preguntarles todas las preguntas que están realizadas acaban de escribir cuál le gustaría tener una respuesta esa es la herramienta para que ustedes sepan qué están pensando y cómo pueden adaptar sus contenidos a esa autonomía que ellos van desarrollando la profesora pastora hacer una presentación con los docentes de mi colegio excelente recuerden que van a obtener estos materiales en un correo de seguimiento la presentación con recursos útiles y hablando de recursos útiles como prometimos aquí están esos recursos útiles que pueden consultar para aprender sobre lo que discutimos el día de hoy en primer lugar si les interesa saber más sobre la teoría de la autonomía del estudiante este primer artículo lo explica de forma clara y sencilla puedes encontrar toneladas de información recursos en línea para ayudarte a impartir un seminario socrático planes de lecciones rúbricas guías hojas de preguntas de autorreflexión hemos incluido algo así acá también presentamos a ustedes este video que es el pensamiento crítico y la ola socrática que les da más detalle de cómo desarrollar esta actividad del seminario socrático hay un artículo sobre los tipos de preguntas más eficaces para un seminario socrático que es lo que invita a los estudiantes a participar y por último otro artículo que ofrece consejos muy útiles sobre cómo planificar una clase pueden identificar oportunidades en las que se puede ceder el poder de decisión a los alumnos en esta ocasión queremos estar conectados con ustedes queremos saber si lo implementaron de qué manera lo implementaron cómo lo recibió su clase cómo lo compartieron con otros docentes y para eso les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras diferentes redes sociales como organización Teach a Mentor Fish pueden ver las redes sociales en la parte superior de la pantalla página web Facebook Twitter e Instagram y como concurso escuela emprendedora pueden ver que tenemos un blog concurso escuela emprendedora punto wordpress punto com la página de Facebook Twitter y si quieren pedir algo en específico o más información a detalle no duden en escribirnos a concurso arroba Teach a Mentor Fish punto org punto uc por último como prometí pueden encontrar el enlace a su certificado de asistencia llenando esta breve encuesta publicaremos el enlace de la encuesta en el cuadro de chat ahora y también compartiremos el enlace con ustedes por correo electrónico junto con las diapositivas posterior al webinar del día de hoy para nosotros su opinión es muy importante para ayudarnos a desarrollar futuros seminarios web que sean de su interés así que completen esta encuesta y descarguen su certificado de asistente y esto sería todo por el día de hoy espero hayan disfrutado este webinar y lo hayan encontrado útil este ha sido el segundo webinar de una serie que estamos desarrollando en el 2021 el martes 26 de octubre a las 3.30 de la tarde hora centroamericana y el jueves 28 de octubre a las 3.30 de la tarde hora centroamericana estaremos llevando a cabo el webinar número 3 generando ideas de negocio brillantes puedes encontrar los enlaces para registrarte en estos a estos dos seminarios en nuestros canales de redes sociales así que asegúrense de seguirnos asegúrense de estar conectados con nosotros para estar al día nuevamente en el chat en estos momentos Verónica acaba de ayudarnos compartiendo el enlace para descargar el certificado de asistencia del día de hoy y para completar la encuesta con esa encuesta completada pues nosotros podemos seguir diseñando contenido valioso para ustedes gracias de verdad muchas gracias por su tiempo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el siguiente webinar ya sea el martes 26 o el jueves 28 de julio a las 3.30 de la tarde hasta luego 2 2 2 2 3 2 6 6